de las personas con trajes anticontagios fumigan provincias enteras y las grandes ciudades chinas virtualmente paralizadas, a pesar de que hoy se esperaba que la población regresara al trabajo. Pero los reportes de casi un centenar de muertes más y de nuevos contagios aterrorizan a muchos dentro y fuera de la China. En Japón el crucero Diamond Princess detectó 70 nuevos casos y no parece que la pesadilla para sus 3.700 pasajeros vaya a acabar pronto. José Luis y su esposa están en una cuarentena forzada. Los Muñoz tratan de mantener el entusiasmo pero tienen contados los 17 pasos que pueden dar dentro del dormitorio. Desde Chile su hija María José los acompaña como puede. Dice que admira la fortaleza de sus padres. Que esto es un privilegio para nosotros porque hay que entender que este buque tiene cabinas externas. Saben que otras familias que no tienen ventanas la llevan peor pero la desesperación les ha ganado a veces. María José les buscó una psicóloga que les ayudó por video chat. ¿Cómo ver de una manera positiva este encierro? Porque ya los entiendo. Debe ser muy angustiante. Las autoridades de salud decretaron estado de emergencia en el mundo entero pero el 99% del contagio sigue estando en la China. Y las autoridades llevándose incluso a la fuerza como muestran estas imágenes a sospechosos de estar contagiados. Con la esperanza de que los casos y contagios empiecen a disminuir. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. El temor por el coronavirus continúa. En Nueva Jersey cuatro ciudadanos chinos que viajaban en el crucero Anthem of the Seas fueron transportados al hospital ante la posibilidad de que tuvieran la enfermedad.